Muchas gracias a ustedes, digo, es un honor con Eloisa, tantos años contigo. No, la verdad es un gusto trabajar aquí, la verdad es que son mi familia. También me pone triste de su perdida, pero es todo mi gusto, sé que les va a ir muy bien. Muchas gracias, de veras, este hombre. Híjole, híjole, no. Y tú no te quejas de mí. No, no, la verdad, porque todo ha sido, todo, hemos crecido juntos. Todos estábamos muy jóvenes, seguimos siendo jóvenes y creo que hemos aprendido mucho a través del tiempo para ofrecerles un producto digno de Veracruz. Les doy las gracias, esto sigue, Julio Morán a partir de lunes está, Carlos se queda al frente del changarro, ahí está también Sergio Rubalcaba, nuestro gerente de producción que no quiere pasar porque es muy guapo y dice que me va a hacer sombra. Gracias, Juan, gracias. Oye, Rogério, presento también a Ana Luisa que fue la primera directora de cámaras, fundadora de Televisa. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. No podía faltar en este momento, y más, flaquita, tú sabes cuánto te queremos. La quita. Y te hablamos, y mis respetos y mi admiración, y para, no solamente para ustedes, sino para todo el equipo que está atrás, todos los compañeros que, así es, y todos los compañeros que, bueno, pues que también van a estar fuera de la empresa, ¿verdad? Y gracias por todo, por todos estos momentos, por todo lo que pasamos, por todo lo que aprendimos, y Dios bendiga a cada una de las familias de todos nosotros. Gracias a ti también. Gracias a ti también. Yo creo que no es el final, sino es el inicio de una nueva etapa seguramente para ustedes, así que se les va a extrañar. Vamos a dormir más. Pero bueno, menos estrés. Ya voy a poder ir al cine, así que gracias a los dos, de verdad se les va a extrañar, los llevo a mi corazón por siempre. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y yo espero que tengan mucha suerte en lo que sigue. Los vamos a extrañar. Muchas gracias. Bueno, aquí están todos. Natalia, que estuvo con nosotros durante mucho tiempo también. Gracias. Muchas gracias por venir. Pues no quise privarme de la oportunidad de venir a acompañarlos en este último día. Con el corazón, se los digo honestamente, estrujado. Creo que como el de todos los que estamos aquí. Y bueno, reiterarles esta admiración tan profunda y tan grande que estoy segura que todos sentimos por ustedes en lo profesional, pero además y sobre todo en lo humano. Gracias. Gracias. Y bueno, también hay que rendir homenaje a Lalo, mi esposa, mi hija. Hola, mi esposa. El dueño de mi quincena. El dueño de la quincena está esperando las tortas. Y bueno, creo que ellos son el pilar de nuestras vidas. Muchas gracias por el apoyo de ellos. Sandy, Lu, Lalo, muchas gracias. Y bueno, así vamos al final. Alguien nos tenemos que despedir. Gracias. Gracias. Sobre todo, muchas gracias. 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 Gracias.